En esta ocasión, pues, nos visita, nada más ni nada menos que nuestra estrella que va a cerrar con broche de oro allá en Fiestas Patrias, este quince de septiembre, nada más ni nada menos. Les presento a Melina Zambrano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Ya tenemos el público! Muchas gracias, muchas gracias, Leti, por la invitación. Muy contenta y agradecida por estar aquí en Tucson con ustedes. ¡Ay, sí! Fíjate que por primera vez, pues, aquí pisando y visitando a los estudios de Nuestra Hora con Leti, Estrella TV. Pues, felicidades. Sí, muchas gracias, muy lindo. Gracias, te agradezco de corazón, de verdad, de haberme recibido. Oye, rapidito, porque queremos que nos pongas a bailar con una canción. ¡Ah, claro! A nuevo proyecto y temas lanzados por lanzar y realmente lo que has lanzado. Ok, sí, ahorita estamos promoviendo una canción que se llama Al Calor de las Copas, es el último sencillo que tenemos. Estamos en Spotify, en las plataformas favoritas de música y estamos por lanzar, hay varias ahí que ya pueden estar escuchando como inevitable, te seguiré queriendo. Y ahorita estamos por lanzar el otro mes, si Dios quiere, ya una canción que se llama Alérgica. Dice más o menos como que Alérgica a los tontos, está muy bonita, les va a gustar mucho y esperan, esperanlo porque está muy bonita, está muy padre. Bueno, pues felicidades. ¿Qué les parece si te vamos a escuchar aquí para todo el público que nos acompaña a través de Estrella TV? Y bueno, pues un fuerte aplauso, agarra tu micrófono, mi amor, y aquí el señor ingeniero va a ponerla. Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería, y no hacía falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. Y ahora qué le digo hoy a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy lo quita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso, me cambiaste los planes, me enamoraste, siempre me aviso. No quería nada serio, yo no quería compromiso, pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Te veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. ¡Ahora se ha visto, muñeco! No quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas, prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días de risas y besos tocando a tu puerta, y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos mi cuenta. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí. ¿Y ahora qué? Le digo hoy a mis amigas, que son cosas de la vida, que estoy lo quita por ti. Te colaste en mis sueños, sin pedirme permiso. Me cambiaste los planes, me enamoraste, siempre me avisó. No quería nada serio, yo no quería compromiso. Pero tú me besaste y al corazón le hiciste un hechizo. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. Me veo contigo nadando en lo hondo, ahora me llaman y yo no respondo. Y a ti te tomo como agüita y coco, y poquito a poco no te volvamos loco. Te vamos a dar la patadita de buenas tardes ¡Aquí eres! ¡Muchas gracias!